Música Estamos de regreso aquí en Metrópolis y como lo anuncié estoy con Abelardo Sánchez León el jefe del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú para hablar sobre este interesante seminario que se va a realizar Bienvenido a Metrópolis, ¿qué tal todo? Muchas gracias de estar acá, estoy muy contento Bueno, la verdad me gustaría compartir con todo nuestro público los temas que se van a tratar en este seminario porque se va a hablar de lo popular ¿Qué es lo popular? Es un término que lo utilizamos con frecuencia pero tiene muchas connotaciones Sí, lo popular tiene varias connotaciones Una que es la que me preocupa es aquello que no tiene mucha calidad Cuando está bien hecho, te confunde a veces con chicha, te confunde con algo hecho a la rápida Pero el significado original de lo popular era más bien político Grupos populares, grupos de base, grupos comunitarios Y se ha pasado a una visión más empresarial Popular es lo masivo Si no eres masivo, no eres popular, eres elitista Entonces lo popular ha invadido bajo las tres versiones Claro, y muchas veces se pensaba que lo popular estaba relacionado a ciertos aspectos sociales Sin embargo ahora, cuando un artista, una empresa quiere hacer una estrategia de marketing Dice, bueno, esa estrategia tiene que llegar a todos, a muchos y al pueblo Y hablamos de lo popular también Por supuesto, ahí también se confunde la idea de nicho, que está de moda la idea de nicho Todo tiene un nicho El cable, por ejemplo, te permite tener 140, 170 canales Y para todos los gustos hay Pero al mismo tiempo hay ese afán de que sea popular, masivo, que llegue a todos por igual Algunos lo logran, otros no Claro, y además que en el seminario se van a tratar casi todos los temas Donde el término está presente Se va a hablar desde las telenovelas Se va a hablar de la música Y de otras cosas que me gustaría que lo compartas Si, bueno, lo popular pasa por los medios de comunicación Es muy difícil ser popular ajeno a los medios de comunicación Diría imposible Entonces los medios te garantizan la popularidad Ser popular, tiene que ser simpático Porque un popular antipático no creo que exista Puede que haya, ¿no? Hay gente que quiere ser antipática y cree que así va a ser más popular Pero por lo general, los que tienen gracia, ángel, simpatía o empatía Tienes que haber un matrimonio con el público, con la audiencia Ahora, también tiene que ver como un cazatalentos que hay en los medios de comunicación Porque deciden a quién también hacer popular, ¿no? Que reúna ciertos requisitos de llegada a la gente, ¿no? Ese es un misterio Sí, pues Es un misterio porque tú podías decir Hay cierto tipo que puede ser más popular per se, digamos, ¿no? Y otros no Pero de repente, sí Edu Saitone, por ejemplo, era popular cuando tocaba, cuando cantaba, ¿no? O sea, es un misterio Todos pueden serlo Puede ser el gordo, el flaco, el rubio Y claro, no se sabe Pero negro, todos Yo sé que al final van a llegar a conclusiones Pero mientras están preparando el seminario ¿Es bueno ser popular en un país como el nuestro? ¿Nos da más posibilidades? ¿Hay que tratar de ser populares? ¿Hay que al contrario mantenerse de perfil bajo? ¿Desde dónde están partiendo para la propuesta de...? Sí, tus preguntas son todas muy interesantes, ¿ah? Gracias ¿Verdad? Voy a responder lo primero, digamos, ¿no? Y después lo que tú me has preguntado Hemos puesto por medios, digamos La televisión Ya La radio, la caricatura, la fotografía La prensa escrita, por supuesto Y el cuerpo Eso no conozco mucho, pero hay una mesa muy interesante Donde está Liu Bakoban, por ejemplo Que es una especialista Está Hugo Aguirre y Ale Huerta Sobre el cuerpo El cuerpo popular Claro, la belleza popular, ¿no? La belleza popular o la belleza estilizada La belleza que viene de afuera, ¿no? A veces se critica esa publicidad de una mujer rubia y blanca De ojos azules que no existe mucho acá Claro ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se identifican con esa belleza? Y la verdadera belleza, la nuestra, a veces está postergada Hay un valor social de la belleza Es una mesa bien interesante Sí Ahora, tu pregunta también era Una pregunta que tenía una cosa comercial, digamos Hay personas que hacen lo posible por ser popular El rating, por ejemplo, ¿no? El rating mata a las personas O Alianzas Con instituciones Para vender una imagen que podría ser comercial O el escándalo Claro El escándalo también vende Ciertos comportamientos que crees que debes tener para ser popular El perfil bajo Es lo que me gusta a mí No ayuda a la venta comercial de la imagen Claro Pero hay gente con perfil bajo que es muy popular, ¿no? Espero que sí Para mí perfil bajo es una conducta sosegada Una conducta no movida por el afán superficial De ser popular Claro, es que estamos en un momento en que Si uno no aparece, no existe, ¿no? Si uno no está La gente no lo reconoce Y el mensaje que se dan, pues, en todos los medios Es que hay que aparecer, aparecer Para vender, para tener más contratos Para ser conocido, reconocido Y a veces nos vamos ya un poco de lo que somos Perdemos la esencia con tal de ser populares Claro, voy a hablar bien, ¿no? Porque no se trata de hablar mal Pero trataba de no mencionar nombres Pero Gastón Es popular Sale mucho Y cae bien Claro O sea, no agota su imagen Quizás también hay Pero él ha utilizado esta popularidad justamente Para algo muy bueno Como es hablarnos de la gastronomía De la identidad, etcétera Bueno, es un seminario muy interesante Te pido que por favor nos digas Los días va a ser jueves y viernes Jueves y viernes Jueves 11 y viernes 12 De octubre Hay partido de fútbol Que es popular también Justamente Hay también una mesa de fútbol Está Efraín Trelles Los nuevos dioses paganos, digamos Ajá Entonces, el fútbol es popular Ganemos o no, es popular Sí, sí, es parte Es en el campus de la universidad En el auditorio de Humanidades Es gratis Ingreso libre Ingreso libre ¿Y se puede ingresar a la página entonces De la universidad para inscribirse? No, no hay inscripción Ya Usted es popular Popular, tiene que ser Bueno, de verdad es un placer Hablar con Abelardo Sánchez León Ese seminario es muy importante Porque vamos a comprender Hacia dónde estamos yendo Y el nombre es genial Sensibilidades, frontera, comunicación Y voces populares Unas mesas de lujo Moderadores también de primera Y muchísimas gracias por venir Y por supuesto que acá También estamos para hablar De las cosas populares Que llegan a todos lados Muchísimas gracias Sí, muchas gracias Muy bien, ya lo saben Entonces, nosotros tenemos Que hacer una pausa Pero regresamos con más Aquí en Metropoligia Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!